Hola, en este video tutorial estamos viendo los efectos que se relacionan con los números F y con el lente de la cámara, el enfoque selectivo y la profundidad de campo. El enfoque selectivo me permite que una zona de la imagen me parezca nítida y la demás desenfocada para poder usar o para poder hacer este interesante efecto se necesita tener un número F abierto F4 ejemplo y también un lente con una distancia focal elevada por ejemplo 70 milímetros en adelante. El otro efecto se llama profundidad de campo y lo que hace este interesante efecto es que me enfoca todo lo de la imagen todo aparece enfocado y es muy usado este efecto en lo que es la fotografía de paisaje y la fotografía de monumentos. Para este efecto se necesita un lente gran angular es decir un lente que tenga una distancia focal de 55 milímetros hacia abajo 28, 35, etc. También para este efecto hay que tener en cuenta que el punto de enfoque debe de ser desde la mitad o antes porque si no es posible que aparezca algunos lugares desenfocados. Ya para el enfoque selectivo se necesita un lente un tele zoom un lente que tenga una distancia focal de 70 milímetros en adelante. Bien como yo puedo hacer estos interesantes efectos bien fácil si yo quiero hacer el efecto de enfoque selectivo yo lo que necesito es poner un número F abierto en este caso F con 4 y tener en cuenta lo que es usar un un tele zoom un lente con una distancia focal de que va desde 70 milímetros en adelante. Con eso ya yo puedo crear este efecto interesante el enfoque selectivo. Ahora bien si yo quiero crear lo que es el efecto profundidad de campo yo lo que necesito es ahora poner un número F digamos un poco más grande en este caso F con 7 y tener en cuenta el uso de un lente gran angular es decir un lente con la distancia focal más chica o pequeña puede ser a partir de 55 milímetros y también tener en cuenta este principio es decir enfocar desde la mitad o un poco antes bien y ya con eso tenemos este efecto. Ahora bien cuando tengamos el inconveniente de que el fotómetro se vaya para la izquierda o para la derecha entonces vamos a ajustar la exposición por las velocidades de obturación como vimos en vídeos anteriores. Espero que estos cuatro efectos ustedes puedan ponerlo en práctica y que puedan usarlo en su flujo de trabajo como fotógrafo. Dios le bendiga.